Luego de estar realizando las investigaciones de una persona reportada como desaparecida en el municipio de Iztlahuacán de los Membrillos, se dio con una narcofosa. La fiscal para personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, dijo que al estar realizando una investigación sobre un hombre desaparecido, llevó a policías e investigadores de la Fiscalía del Estado a localizar una fosa clandestina en Iztlahuacán. De un posible lugar donde hipotéticamente pudiera haber la inhumación de restos, esto es efectivamente en el municipio de Iztlahuacán, por lo tanto se pidió las órdenes correspondientes al juez de control y nos encontramos actualmente trabajando ese punto. Al localizar el inmueble, personal de la Fiscalía solicitó una orden de cateo a un juez de control, quien la otorgó, y de inmediato se iniciaron las labores de búsqueda en el sitio. Dijo que será más adelante cuando se dé a conocer qué fue lo que se encontró en la zona.